Vale, pues muy bien, hablemos del LOL, a ver que... a ver que pasa por aquí, dejadme cerrar estas cosillas un momento Vale, vale, hablemos de... hablemos del LOL, no, hablemos de... de todo un poco A ver, creo que el micro se escucha demasiado alto, a ver, a ver, ahora, vale, ahora Eh, hablemos del LOL, hablemos del LOL y sobre todo del tema clasificatorias, el tema Rankeds ¿Qué pasa con el tema Rankeds? A ver, eh... últimamente llevaba sin jugar al LOL bastante tiempo, es decir, lo he dejado... lo dejé durante unos 3 o 4 meses No jugué ni una partida en 3 o 4 meses y la verdad es que últimamente me estoy volviendo a viciar un poco Es decir, al principio de la temporada tampoco estuve jugando, no me enteré muy bien de los cambios De hecho, cuando vino el cambio de... de todos los asesinos, de Talon, de todo esto, no... yo no estuve jugando, la verdad Entonces, eh... llevo 3 o 4 meses sin jugar y ahora parece que sí, hasta 2 últimas semanas me vicia un poco más al LOL Estoy jugando Rankeds, que es lo que suelo jugar siempre, o sea, yo no juego partidas normales A no ser que juegue con algún amigo o algo que esté muy... en diferente categoría conmigo Y... no juego clasificatorias Entonces, eh... lo único que juego normalmente es Ranked, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con la Ranked? Bueno, no es que esté pasando, realmente lo que lleva pasando siempre Voy a meterme al LOL para deciros ahora cosillas Eh... realmente lo que lleva pasando siempre, ¿no? El tema de... de los emparejamientos es horrible, pero totalmente horrible La... la temporada pasada cabe en oro Pero... claro, es... es lo de siempre, o sea... En las 10 clasificatorias de esta... de esta temporada Por muy bien que quedes, te van a bajar siempre un montón Es decir, si a lo mejor has acabado en oro 1 Vas a acabar siendo generoso en oro 5 o en plata 1 Aunque ganes las 10 clasificadorias, las 10 Ranked Pero vamos, eso ya depende un poco de... de la persona de... y de cómo se haya desenvuelto Durante esa... durante esa temporada A ver, eh... tengo por aquí, por ejemplo, el historial A ver, voy a ver el historial, ¿dónde está? Perfil... historial de partidas Partidas recientes, últimas 20 jugadas A ver si carga esto Vale, muy bien Bueno, aquí tengo solamente... eh... bueno, últimamente jugué... sí, Rankeds La mayoría de las que tengo aquí Clasificatorias, clasificatorias... vale, a ver... a ver Tengo una derrota con Leona, clasificatoria Victoria con el Real, derrota con el Real, victoria con el Real, derrota con el Real O sea, estoy más o menos ganando una, perdiendo una aproximadamente Y esto es muy... Para los que os preguntáis la liga, estoy en plata, ¿vale? O sea, estoy plata 4, me bajaron la primera season que hice O sea, la mayoría que he ido pasando el tiempo he ido jugando menos al LoL y me han ido bajando cada vez más ligas Hace dos temporadas estaba en oro 3, oro 2 llegué a ponerme Luego me quedé en oro 5 porque dejé de jugar mucho Ahora estoy en plata, he llegado a estar en bronce la temporada pasada O sea, yo me he movido por todas las ligas, ¿vale? O sea, por todas las ligas me he movido He jugado cuentas platino y he jugado en rankings platino He jugado en todas las ligas Menos en ya maestro y diamante O sea, maestro y challenger He jugado en todas las... En todas las ligas Entonces os puedo hablar un poquito de cómo funciona esto A ver ¿Cuál es la peor liga? ¿Bronce? No, ni mucho menos Yo he estado en bronce y de bronce es una liga que... Vale, es mala porque está llena de gente que realmente no sabe jugar Es decir, es gente que llega a nivel 30 Y aún a pesar de llegar a nivel 30 No sabe jugar al LoL O sea, es decir, o han comprado la cuenta O... O no sé cómo de alguna manera Han llegado hasta nivel 30 sin saber jugar de ninguna manera al LoL Cosa que me extraña muchísimo O sea, porque durante 30 niveles que tardas lo suyo en subirlos de la cuenta O sea, te tardas tus buenos dos o tres meses jugando con regularidad Para subir una cuenta a nivel 30 Ya supuestamente tienes que tener algo de experiencia en el juego Para saber... Para saber cómo va el tema de... El tema del LoL, ¿no? O sea, el tema de construirte una build De si algo es AP o algo es AD O sea, lo básico Ya no... Porque claro, yo he visto gente con nivel 30 en bronce Que se hacen builds que dices Pero... ¿Qué haces con tu vida? Y el problema es que no saben buildear Entonces, el problema de bronce es eso Que está lleno de gente que realmente no sabe jugar Pero no pasa nada O sea, es decir Si están en bronce No saben jugar Y si tú sabes jugar en un arranque Te metes Puedes carreglar la partida Porque juegas mejor que esa gente ¿Me explico? Si tú caes en bronce No te preocupes Que si sabes jugar Vas a salir O sea Bronce, no te preocupes De verdad O sea, no te preocupes Porque puede salir de bronce muy fácil Os lo digo yo Que he estado en lo más profundo He estado en bronce 5 Y he salido de bronce 5 Y en la misma temporada Pasé de bronce 5 a oro 3 O sea que Estamos hablando de una cosita interesante La que más me ha costado La liga de la que más me ha costado salir Es plata Pero totalmente O sea Eso no hay duda Cualquier persona que se haya movido Entre bronce y oro Va a deciros siempre Que la liga más difícil Es plata Dudo mucho que alguien nos diga Que la liga más difícil es bronce Lo dudo muchísimo Porque Lo primero En bronce se ganan muchísimo más puntos Cuando ganas un arranque Es decir Tú estás en bronce 5 Ganas un arranque Te dan 35 Te dan 40 puntos de liga O sea 3 partidas y estás en promo Eso lo primero Lo siguiente Puedes carrilear La gente no es Especialmente buena en bronce Pero ¿Cuál es el problema de plata? El problema de plata Ya no es Que no haya gente buena O que haya gente buena ¿Sabes? Porque hay gente de todo Como en todos los juegos O sea A lo mejor si te puede tocar En una partida Puedes tener la más suerte De que te toque uno Que no tiene ni idea de jugar Claro Eso está claro Pero Pero El problema de plata es La gente que trollea La gente que Que insulta La gente que O sea Plata es la liga más tóxica Que existe en el LoL Pero con diferencia En oro ya Como que se relajan un poco Es decir Van un poco más a su bola Saben jugar Ya bastante mejor Es decir Ya No flamean tanto Y aún así Flamean de la hostia Yo he estado en oro Y flamean Es horrible también Milo que flamean Pero nada comparado Con plata O sea Plata es horrible Es horrible salir de plata Sobre todo en En 4 y 5 Es lo peor De plata Ya cuando empiezas a subir En plan de 3 2 Bueno Te empieza a tocar gente Que ya quiere salir de De plata como tú Y ya se lo toma un poco Más en serio Pero en la liga de plata Tío Es horrible Tío Es horrible Es que mira esto A ver En la última partida Por ejemplo Derrota Que tengo con Ezreal Va todo bien La partida Empiezo 2-0 El equipo va muy bien De repente Se nos va Nuestro chinzado Nuestro jungla FK Y la Ari dice Buah Yo paso Coge Y dice Open mid Coge Empieza a fedear a un Yasuo Y dice Ya está Tienes mid abierto Termina rápido No sé tío No es la primera vez Que yo juego Y con un 4-5 Ganamos O con un 4-5 No ganan Y creo que a todos Nos ha pasado eso Perder o ganar En un 4-5 Esto es muy difícil Vale Es difícil que se dé Hay que coordinar Muy bien el equipo Y hay que tener Bastante Bastantes ítems Y bastante de todo Pero tío O sea No sé Que en el minuto 10 De un arranque Me digas Open mid Y le hayas fedeado a posta Es como No sé Si no lo intentas Claro que open mid No sé O sea Digo yo Si es una partida normal Total Te la suda Pero si es un arranque Tío O sea Te estás tirando puntos Y te estás tirando todo No sé No sé la gente tío Y es el problema O sea Es el problema De la puta liga de plata Es que es lo peor Es lo peor O sea Salir Ya lo digo De plata O sea O sea La gente se Se viene arriba Cuando sale de bronce Y dice Buah que bien Estoy en plata Ahora las cosas van a ver Mucho mejor Y cuando empiezan a jugar en plata Dicen Me estanco aquí Es que es que es muy Muy complicado salir de plata Porque no es que digas ya Bueno No es que me toque gente Que no sepa Realmente O sea Es decir La gente a lo mejor Puede saber Pero la gente es súper tóxica La gente trollea La gente Bueno Pues no van a jugar partidas en serio Y a lo mejor te toca a ti Con un equipo Que si está trolleando O que no tiene ni puta idea de jugar Y el otro está súper Súper desigual O sea Te toca con gente Que sabe de la hostia Y que No sé tío O sea Es el problema de estas ligas Ay Y ya lo digo O sea Es que he estado en un montón de ligas He estado Ya lo digo Pero es que Plata tío Es que es horrible Horrible tío Y creo que Esto lo podéis Comprobar vosotros mismos O sea La mayoría de gente ha pasado por plata O sea No es complicado llegar a plata Si estáis en bronce No es complicado llegar a plata Es muy fácil Llegar a Llegar a plata Y vais a notar la diferencia Es decir Si la gente vas a notar Que no La gente no es mala en sí Sino que es Mala aposta Y por ejemplo Yo que sé O sea Mimamente Ayer en una partida Estoy echándome una ranked Y coge Y voy yo a The Carry Y se viene un tío Súper conmigo Con un Swain Y empieza a buildearse AP Sin hacerse objetos De Súper Y le digo Swain Cómprate Objetos de Súper Porque si no No vas a ganar oro Por ningún lado O sea Creo que es algo normal Si te quieres hacer luego AP Hazte AP Pero hazte primero Un item de Súper Aunque sea de lo de 350 De oro Para empezar a sacar oro Porque si no No vas a sacar nada Siendo Súper Pues nada El tío tocándome los huevos Con Dándole golpecitos al farm Muriendo un montón de veces Y fedeando Y encima me dice Me vas a decir a mí Cómo jugar No sé qué Coge Y el tío queda 0-12 en la partida Perdemos la partida Y yo digo Pero madre de Dios Es que Es que Es que no es normal Que le digas A alguien Algo Porque le va a venir mejor En la partida Y coge y trole O sea Es que No sé No sé O sea Cada día me da Y es lo que me da asco Realmente O sea Es decir Que si No acabas Y no te lo tomas súper en serio De jugar 100.000 partidas Hasta que salgas de plata Y una vez que llegues a oro Subir hasta oro 1 O meterte ya en platino O sea Olvídate Olvídate O sea Como en una season La que Como me pasó a mí Que llegué a oro Bastante alto Y lo dejé mucho tiempo en LOL Porque lo dejé muchísimo tiempo Sin jugar Te empiezan a meter en plata Y Olvídate O sea No es que sea difícil en sí Sino que tienes que jugar Muchísimas 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 partidas Porque a lo mejor estás Ganas una Pierdes una Ganas una Pierdes una Y así puedes estar hasta Hasta morirte Y esto de que Pasan 8 horas Y dices Joder Es que estoy con los mismos puntos Que hace 8 horas No me ha valido para nada esto Pero bueno Nada más gente Que solamente deciros eso Y yo que sé Que os tome y le arranque más en serio Y que Yo que sé No sé No sé qué más decir realmente Es que es Es la historia de siempre Pero es que me preocupa eso Que la peor liga De todas No sea la más baja O sea Que sea la segunda Pero bueno Nada más que decir realmente Ala Nos vemos en el próximo vídeo